Tenemos a Rismendi, la antigua, que está en vivo en la calle con un sondeo. Los ciudadanos están valorando la flexibilización del toque de queda. Vamos a ver qué opina la gente. Adelante, Rismendi. Buenos días. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es desde mañana y hasta el 17 de marzo. El nuevo horario del toque de queda iniciará a las 9 de la noche con un libre tránsito hasta las 12. Igual que los fines de semana, será hasta las 7 de la noche con una gracia de libre tránsito hasta las 10. Vamos a escuchar la opinión de los ciudadanos a ver cuál es su parecer en torno a esta flexibilización de horario. Veamos. Yo pienso que ya el toque de queda sería bueno como que los retiren porque ya el horario como que está muy extenso. O sea, no se va a lograr nada. La medida que yo creo que deberían tomar es quitar el toque de queda y prohibir que se aglomeren personas en lugares públicos y prohibir que se sigan abriendo los lugares de bebidas alcohólicas. Porque en realidad estamos los mismos. Flexibilizaron el toque de queda. Vamos a seguir con el mismo corre-corre porque dominicanos no entienden. Ahorita dan el toque de queda a las 10 y la gente sale a las 9 y media para salir corriendo. Vamos a hacer lo mismo. Que cierre, que mantengan los negocios de bebidas alcohólicas y que prohíban las aglomeraciones en lugares públicos como en los parques. La flexibilización en sí no tiene sentido porque entiendo que ya la población se había adaptado a los horarios que ya estaban previamente establecidos. Por lo tanto, eran hasta cierto punto irrelevantes modificarlos. Cada quien se cuide solo. Porque ya somos gente adulto y ya quitarlo. Podrían hacer eso. Claro, mucho mejor. Lo mejor es así. Así le da tiempo a uno a hacer todas sus cosas y no tiene ningún inconveniente. Menos restricción. La persona puede transitar más libremente y hacer sus quehaceres sin mucha premura. Bueno, ellos saberán lo que hacen. Yo lo veo bien. Porque ya es tiempo de que ya se vaya normalizando esta cosa. Está bien, como ha bajado bastante el COVID, que ya vaya cambiando. Está bien, está bien. No está bien, como quiera está bien. Mejor que vaya la pandemia. Bueno, no, yo creo que no. No está bueno. No está bueno. No, no está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se te cuenta de muchas personas. Bien, bien, buena. No puedo opinar conmigo. ¿Por qué? Está bien, más flexible. Está bien, está bien. Es bueno que lo flexibilicen un poco. ¿Por qué? Está muy apretada la cosa y no le veo sentido ya. Porque igual de igual forma salen y se juntan. Eso es lo mismo todo. ¿Por qué? Sí. Eso es lo mismo porque es lo que yo trabajo. Más es que no la voy a ir. Con esas restricciones y el gobierno es el que manda, ¿qué es lo que podemos hacer? Excelente, porque así no tiene más libertad de hacer cosas que no podía hacer. En verdad, en verdad, eso es lo que hay que quitarle porque no está sirviendo de nada a la población. Evitándole a los que trabajan nocturnos, que se gana en su cuarto, su dinero, llevarle sustento a su familia de noche. Ya, en total, ya llegó la vacuna que nos va a servir de mucho a la población. ¿Qué, qué, qué, qué? Una persona que después de las doce de la noche, ¿qué busca una gente después de las doce de la noche en las calles? Ahí está bien, todo está bien. Ya todo el mundo puede estar tranquilo y sin desesperamiento. Pero después de las doce de la noche, algo más lo buscan, a menos que tú lleves un enfermo, algo más lo buscan. Después de las doce de la noche, el preso, porque tienen que caer. El nuevo horario, lo que Dios haga, está bien hecho y todo Dios lo permite con un propósito, ¿tú entiendes? Me parece bien porque ahora vamos a tener tiempo de hacer nuestras diligencias y también, bueno, ya era justo porque según los datos, esto ya ha bajado. Entonces, me parece bien. Bien, escucharon ustedes las diversas opiniones de los ciudadanos en torno a esta flexibilización de horario del toque de queda, los cuales en su mayoría valoran de manera positiva esta flexibilización. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Dismendi Lantiba por el reportaje. Ahí está la gente valorando la flexibilización del toque de queda. Nosotros estamos de acuerdo en que ya se flexibilizaran. Ya la gente como quiere está acostumbrado, entiendo yo. Vamos a ver a partir de hoy cómo reacciona la... Bueno, a partir de mañana, que es miércoles, ¿verdad? Que es cuando se puede...